Estos dos hombres huyen después de matar a sangre fría a Bastián Alfaro Ríos. Tenía tan solo 22 años. Trabajaba como repartidor de multitiendas hasta este martes. Sentí el disparo nomás y después cuando salí el niño estaba en el sol. Pero ese disparo le quitó la vida. Bastián junto a una tía entregaban encomiendas en Puente Alto antes del mediodía. Un trabajo diario que un grupo de delincuentes interrumpió de golpe. Era abordado por tres sujetos, dos varones y una mujer, quienes lo intimían con un arma de fuego. La víctima tiene un pequeño forcejeo con uno de los sujetos. Y el otro que los ha acompañado, el ha efectuado el disparo. Los involucrados en la muerte de Bastián son ellos. Tomaron su vehículo repartidor y escaparon, pero cuadras cercanas lo dejaron abandonado. Luego corrieron hasta perderse de vista. El último destino de Bastián era entregar una lámpara en una casa. Pero estos asaltantes decidieron otro destino. Quitarle la vida al joven repartidor y escapar con su auto. Vinieron a dejar un pedido de almacenes París a mi hija y creo que le querían robar la cabida al niño. La otra persona venía en otro vehículo y entonces se va justo por acá y de aquí le disparó para allá. La víctima fue trasladada hasta el hospital Sotero del Río, lugar donde falleció. La Fiscalía Sur instruyó la investigación a unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile para esclarecer este hecho. Un crimen a plena luz del día. Vecinos atemorizados solo reaccionaron a esconderse después de escuchar el disparo que mató a Bastián. Yo me asusté por mi nieta y ahí entré. La camioneta fue encontrada a cinco cuadras del crimen. Toda la mercadería del vehículo desapareció. ¿Fue algo fortuito o lo estaban siguiendo? Obviamente se desconoce. Tenemos parte de lo que tenemos que trabajar dentro de la línea de investigación. El crimen de Bastián al momento no tiene detenidos. La PDI ya sigue las pistas de estos dos hombres que arrancaron después de asesinarlo. El crimen de Bastián al momento no tiene detenidos.